Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Pardo. Yo soy médico de la Universidad Militar Nueva Granada, neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Una completa apasionada por las enfermedades neuromusculares y por la docencia universitaria. Así que me encantan espacios como este para compartir con ustedes. De entrada quiero hacerles un llamado y una invitación. Y es que empezamos a las 7 y 30 de la noche. Día lluvioso, frío, un tema extenso, un poco denso. Así que para que esto no se haga aburrido, deseo que sea un poco participativo. Entonces van a ver que a lo largo de la conferencia hay algunos espacios en los cuales ustedes van a poder participar y plasmar sus opiniones. Las personas que quieran participar, por favor van a levantar la mano y les van a habilitar el micrófono para que puedan hablar como tal durante estas secciones que les refiero. Las preguntas que vayan con la charla, por favor, las pueden depositar en el chat e intentaré irlas resolviendo o bien en el transcurso de la charla o hacia el final de la misma. Así que bienvenidos. Les voy a compartir mi escritorio. Por favor, ¿me confirman si están viendo mi escritorio? Sí, doctora, se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces, nuestra conferencia de hoy se titula El pediatra, el lactante, el músculo, una historia para contar. Como les contaba, mi nombre es Natalia Pardo. Empezamos nuestra conferencia en el día de hoy con la imagen de este caballero. Este caballero es el doctor Pompe. Él es un patólogo, él fue un patólogo holandés quien describió la enfermedad de Pompe en los años 30 y vale la pena recordarlo por varias razones. La primera es que nos recuerda la importancia de la observación, de unir detalles, de juntar pistas para describir cosas y para llegar a diagnósticos. Cuando hablamos en general del abordaje de cualquier tipo de patología, eso es lo que hemos aprendido desde nuestros primeros años de formación en ciencias básicas a interpretar las cosas, a tener un gran sentido de la observación y a integrarle progresivamente a eso las herramientas de un examen físico y finalmente algunas ayudas diagnósticas más o menos complejas para finalmente lograr un diagnóstico y idealmente pues ayudar a una persona que lo necesita, en nuestro caso pues pacientes en edad pediátrica. Otra razón importante por la cual empezar por el doctor Pompe es porque a lo largo de la historia colegas, ¿cierto?, del área de la medicina han sido verdaderos héroes como este señor. El doctor Pompe cuando su país fue ocupado por la invasión nazi participó como militar, como miembro de la reserva y falleció, en realidad lo asesinaron defendiendo su causa. Entonces un buen momento para recordarlo. mi conflicto de interés en esta ocasión pues recibo honorarios por esta conferencia, cosa que no afecta nada al contenido y adicionalmente que será empleado futuro para continuar estudiando más sobre las enfermedades neuromusculares, entonces se agradece el dinero. El tema es muy amplio, ¿cierto?, hablar de todo lo que son los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Pompe en las diferentes edades en pediatría, pues son un montón de patologías, entonces la idea es enfocarnos en un par de cosas puntuales, lo primero es que de entrada les digo, ustedes como pediatras son muy importantes, pero tremendamente importantes, no solamente en el caso de la enfermedad de Pompe sino en la atención de todas las enfermedades neuromusculares por varias razones, ¿sí? Entonces, la primera invitación que les hago es a reflexionar sobre eso, a reflexionar sobre el por qué es importante para un pediatra tener o recibir a lo largo de su formación profesional pistas, un enfoque de cómo hacer un abordaje general de los pacientes con enfermedades neuromusculares, incluyendo la enfermedad de Pompe, de cómo sospecharlas, de cómo hacer una remisión oportuna en el caso de que sea necesario y también de cómo hacer parte de esos equipos interdisciplinarios que trabajan de forma mancomunada por brindar la mejor atención y salud posible para estos pacientes que son de tan alta complejidad. Entonces, el primer objetivo educacional y quizá abarca mucho más de lo que puedo darles en una conferencia y que les quiero dejar como una incógnita para su vida es que piensen en eso, en que ustedes como pediatras son vitales, son indispensables para la atención de este grupo de pacientes. En que de pronto los equipos de trabajo neuromuscular podemos discutir el último avance, la clasificación, pero sin ustedes que son la base de la atención, los pacientes ni siquiera van a poder llegar a nosotros. Entonces, por favor, pensarlo en serio y asumirlo como lo que son, como la base de todo esto, como un componente indispensable para la atención de los pacientes pediátricos con enfermedades neuromusculares. El segundo punto y ojalá lo logre es mostrarles que en serio es agradable, es entretenido, es una cosa apasionante y no solamente la enfermedad pompis sino en general el estudio de las enfermedades neuromusculares y ojalá estas conferencias o cuando tengamos la posibilidad con muchos de ustedes de vernos directamente, logre que hagan ustedes eso, en que como parte de su formación y a lo largo de toda su vida parte del trabajo de ustedes como buenos profesionales, como buenos pediatras que se autoforman y que crecen todos los días, incluyen también hacer aprendizajes significativos en el área de las enfermedades neuromusculares y que aprender de este grupo de enfermedades requiere pues, así como cuando ustedes estudian otros temas no sé, insuficiencia renal aguda o antibióticos requieren de unos momentos y unos espacios de reflexión y estudio específicos de esa área para poder avanzar en el tema y pues el objetivo final digamos educativo es hablar de algunos de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Ponte, hablo de algunos porque son muchos entonces vamos a hablar de los más frecuentes y siguiendo siempre nuestro abordaje en general de las enfermedades neuromusculares del cual he tenido la posibilidad en alguna ocasión de hablar con ustedes ¿en qué momentos deseo que tenga la posibilidad de participar? uno pues a través de las preguntas y dos hay un par de preguntas de reflexión para ustedes entonces en el momento en que lleguen esas preguntas yo les avisaré listo entonces para empezar a hablar de Ponte o de cualquier otra enfermedad neuromuscular la primera cosa es que debemos recordar a qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad neuromuscular yo sé que todos han tenido la experiencia de cuando han rotado por alguna de las neurociencias algunos por neurología de adultos nosotros ya cuando tuvimos su experiencia por neuropediatría de que nos han hablado de un diagnóstico sindromático topográfico y etiológico en general para abordar las enfermedades de tipo neurológico con las enfermedades neuromusculares no es la diferencia el enfoque que debemos realizar es igual sindromático topográfico y etiológico y cuando topográficamente nos queremos ubicar y estamos hablando de una enfermedad neuromuscular es importante volver siempre este concepto fundamental y es la unidad motora cuando hablamos de una enfermedad neuromuscular hablamos de una enfermedad que afecta alguno de los componentes de la unidad motora sabiendo que la unidad motora está conformada por las motoneurones alfa en el asta medular anterior cierto las raíces los nervios periféricos la unión neuromuscular y los músculos entendiendo que todas estas estructuras pueden llevar a patologías congénicas o adquiridas imaginarán que hay muchísimas enfermedades neuromusculares entonces la idea es a través de nuestra anamnesis nuestra exploración física y ojalá pues enfocado con esto algunas pruebas complementarias nosotros lograr enfocarnos primero en que realmente estamos frente a una enfermedad neuromuscular y no frente a otra cosa y segundo si ya tenemos la sospecha que es una enfermedad neuromuscular saber en qué parte de esta unidad motora podría estar eventualmente el problema cuando enfermedad hablamos de enfermedad de pompe pues que es una miopatía metabólica estamos hablando de enfermedades de una enfermedad que está pues aquí en el músculo pero cuando vemos los diagnósticos diferenciales o sea cuando vemos otras enfermedades que se pueden parecer al pompe o que nosotros en la práctica clínica las debemos también sospechar dentro de los diferenciales del pompe podemos tener pues enfermedades de cualquier otro de los componentes de la unidad motora listo entonces otro mensaje hoy vamos a hablar de entre toda esta unidad motora del músculo ¿verdad? y de los diagnósticos diferenciales de esa enfermedad de pompe solo para recordar y saber que cuando hablamos de los músculos los músculos son el sistema muscular es el órgano más grande de todo el cuerpo humano se dice que el 50% de todo el peso corporal es músculo 40% es músculo estriado ¿sí? y un 10% corresponde a la unión entre el músculo liso y el corazón entonces otro motivo para reflexionar ¿por qué valdrá la pena hablar de enfermedades neuromusculares y hablar del músculo? pues estamos hablando del órgano más grande de todo el cuerpo razonable cuando estamos hablando específicamente de la enfermedad de pompe hablamos de una enfermedad de un grupo de enfermedades en las cuales está afectado el músculo pero está afectado de una forma muy particular está afectado de una forma en la cual está comprometido ese suministro energético al músculo como consecuencia de pues una enfermedad genética y eso es a lo que nosotros llamamos una miopatía metabólica la miopatía metabólica repitiendo son un grupo de enfermedades ciertos diversas vías metabólicas porque el músculo dependiendo de en qué momento qué tipo de actividad esté haciendo va a requerir de diferentes vías metabólicas para suplir su energía en las cuales pues al haber un fallo en el suministro energético por fallas en estas vías pues ocurre la enfermedad ¿de dónde saca la energía ese músculo? entonces dependiendo de la duración de la enfermedad la duración de la actividad física y la intensidad de la actividad física el músculo va a emplear diferentes fuertes energéticas entonces no sé si a ustedes les ha pasado a mí me ha pasado que decimos queremos bajar de peso ese adipocito está terrible entonces vamos al nutricionista vamos a un gimnasio y nos dicen claro si tú lo que deseas es bajar de peso y fortalecer tu masa muscular y disminuir la grasa recuerda que debes hacer actividad física continua de 45 minutos o más no sirve que vengas y hagas solamente spinning 10 minutos y salgas corriendo tienes que hacer actividad física sostenida ¿por qué? porque el músculo realmente utiliza como fuente energética los lípidos y por ese lado hablando de los lípidos por ejemplo la beta oxidación después de periodos de tiempo que son prolongados de varias horas ahora si lo que hacemos es que en revista nos toca ir corriendo del cuarto piso al primer piso y nos fuimos a toda velocidad gastamos lo que tenemos más a la mano en el músculo que es ATP posfocratina y actividades que son en general de menos de 90 minutos ¿cierto? nos llevan pues al gasto del glucógeno o sea la glucogenolisis ¿por qué es importante tener en mente esto de las vías metabólicas cuando hablamos de miopatía es metabólica? porque resulta que el saber en las enfermedades digamos en las que no todo el tiempo hay síntomas progresivos cada vez peores sino que son síntomas que aparecen y desaparecen asociados a la actividad física vamos a necesitar saber con qué tipo de actividad física aparece si aparece con actividad física por ejemplo alto impacto y corta duración o si aparece con la actividad física sostenida y eso nos puede orientar un poquito hacia qué vía metabólica podría estar afectada una cosa adicional es que las enfermedades pues metabólicas las miopatías metabólicas en general tienen dos formas grandes de presentarse ¿listo? entonces como hoy estamos hablando de una miopatía metabólica que es el pompe y las cosas que se parecen a pompe pues debemos saber que esas miopatías metabólicas se pueden presentar de estas dos formas una la típica forma de presentación del pompe que es una enfermedad que es progresiva en la cual hay debilidad que cada vez va peor hay un deterioro funcional con o sin cardiomiopatía de acuerdo a la biometabólica afectada la enfermedad de pompe vamos a desglosar esto un poquito más esa forma de presentación pues como les decía dentro de la glucogenosis que son las alteraciones del metabolismo del glucogeno es científicamente la enfermedad de pompe pero no es la única también hay algunos defectos del metabolismo de los lípidos que puede tener este curso y las enfermedades mitocondrales entonces punto uno cada vez que vemos diagnósticos diferenciales de la enfermedad de pompe pues vamos a encontrar otras miopatías metabólicas dentro del diagnóstico diferencial en todos los grupos etarios tanto en el lactante como en el niño mayor por ejemplo la otra forma de presentación que si me lo preguntan creo yo a veces es un poquito más difícil es esta que son episodios episodios puede ser que la persona se queje de síntomas y que yo al examen físico no le encuentre nada y que igual tengo una enfermedad entonces ¿cómo son esos episodios? entonces son episodios en los cuales hay nealgias o calambres o intolerancia al ejercicio o algo que es más objetivable como episodios de rhabdomiólisis asociados a un cierto tipo de actividad física aquí también tenemos enfermedades del glucógeno y otras glucogenosis diferentes a la enfermedad de pompe porque como les decía la enfermedad de pompe de entrada tiene este curso progresivo otras deficiencias lipídicas entre ellas una muy digamos frecuente entre este grupo es esta que es la deficiencia de la carnivina para mitodiltransferasados y enfermedades mitocondriales entonces yo sé que a estas horas de la noche con este hermoso clima esta diapositiva a todos les encanta los motiva profundamente es muy seductora mi diapositiva simplemente para mostrarles que el proceso de degradación del glucógeno la glucogenolisis es un proceso que es complejo cierto que hay múltiples enzimas que participan en ese proceso de degradación del glucógeno y que cuando estamos hablando de enfermedad de pompe para recordar porque a mí me comentaron que ustedes muy juiciosos ya tuvieron una charla iniciando donde hablaron de las características del pompe pues tenemos un problema en la maltasa ácida de tipo lisosomal específicamente y aquí tenemos el pompe pero pues todas las demás vías de la glucogenolisis pueden dar también miopatía de tipo metabólico o dependiendo de la localización de la enzima pues podemos tener desde enfermedades que están primariamente limitadas al músculo cierto con las manifestaciones principales son músculos son musculares o enfermedades que también tienen que ver con el metabolismo del glucógeno por ejemplo que tienen manifestaciones que son totalmente diferentes donde predominan las manifestaciones cerebrales incluidas nuestras epilepsias neoclónicas progresivas que tanto nos gustan a los neurólogos enfermedad de la fora y eso pero hablando de pompe nos quedamos en este grupo que son las que tienen manifestaciones predominantemente musculares y porque digo predominantemente musculares otra cosa para tener en la mente y es que nosotros como que para intentar estudiar algo lo metemos en cajoncitos entonces esta afecta al músculo esta afecta al músculo estriado y afecta al corazón y acabó pero en la medida en que vamos viendo las patologías en realidad son enfermedades sistémicas y si tenemos una enfermedad en la cual está afectado la degradación en el isosoma del glucógeno así digamos su manifestación predominante sea muscular debemos tener en cuenta ese enfoque sistémico y por eso vuelvo al punto ustedes como pediatras son muy importantes porque si hay alguien que hace un enfoque sistémico del paciente son ustedes ¿cierto? ustedes están pendientes de toda la parte del compromiso cardíaco el compromiso neumológico el compromiso neurológico con las enfermedades neuromusculares incluyendo la enfermedad de pompe y sus diagnósticos diferenciales toca hacer el mismo enfoque que es un enfoque sistémico bueno después de esta diapositiva que sé que a todos les encanta solo para decir que una cosa muy importante sea el tema que sea y pues también cuando estamos hablando específicamente de enfermedades huérfanas y enfermedades raras es pues facilitar ese proceso de sospecha de diagnóstico de intervención temprana de remisión y de manejo interdisciplinario y así como espacios como este que son espacios académicos sean o no patrocinados por la industria pues nos abren una puerta también hay otras guías alternativas al que le interese hablando específicamente de enfermedad de pompe hay obras como esta que es un libro donde hablan de una experiencia y no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver esta película que son medidas extraordinarias que hablan un poco de eso obviamente con todo el brillo de Hollywood ¿cierto? llevado la terapia de reemplazo enzimático a la idea de una cura pues miren el libro que es una exageración pero igual es una forma interesante de compartir de socializar y de sensibilizar a otros en relación con la detección de enfermedades guérpanas como el pompe y en general las enfermedades neuromusculares listo entonces devolviéndonos un poquito entre todas estas diapositivas hemos hablado de por qué es tan importante el doctor pompe por qué ustedes son tan importantes recordar qué son las enfermedades neuromusculares recordar que el músculo es el órgano más grande del cuerpo recordar que cuando hablamos de enfermedad de pompe hablamos de una miopatía metabólica y ya dijimos que es una miopatía metabólica que tienen una forma típica de presentación que son un montón de miopatías metabólicas y dentro de la glucogenosis esta es solamente una de varias pero pues es muy importante para nosotros por frecuencia y por tipo de presentación y llegamos a este punto y es otra vez podría alguien preguntarse como seguramente se lo han preguntado cuando escuchamos esto y es bueno y yo como pediatra que me tengo que aprender tantísimas cosas porque aparte de todo vale la pena que le dedique un tiempo a aprender enfermedades neuromusculares y particularmente enfermedad de pompe en la noche de hoy y las cosas que se parecen al pompe entonces esta que creo que es una buena razón y siempre se las comparto es que si bien las enfermedades neuromusculares cuando las vemos una a una son de baja frecuencia ¿cierto? cuando las agrupamos no terminan siendo tan raras ¿sí? entonces se habla de más o menos uno de cada tres mil niños puede tener algún tipo de enfermedad neuromuscular y que tan solo en Estados Unidos puede haber más de un millón de personas ¿cierto? que son menores de 18 años con enfermedades neuromusculares es decir y otra vez para la vida ustedes como pediatras que son los responsables de en general de ese manejo integral de la salud de los niños en algún momento de su vida por una forma o por otra van a estar expuestos a alguna enfermedad neuromuscular ¿y por qué les digo de una forma o de otra? porque digamos nosotros estudiamos la forma como de explorarlas ¿verdad? pero la verdad es que los pacientes con enfermedades neuromusculares nos pueden llegar por diferentes vías entonces puede ser que nos llegó por la consulta del pediatra general por un retardo del desarrollo puede ser que nos llegó por gastroenterología porque es un niño con diarrea crónica diarrea enfermedad por reflujo y no gana peso que esta es una de las enfermedades que puede dar eso una enfermedad de Pompe puede ser que nos llegó porque está la UCI con una cardiopatía hipertrófica en fase dilatada que nadie sabe de dónde salió y por esa vía llegó ¿sí? y ahí va otro mensaje y es que hay que ser de pensamiento amplio ¿sí? o sea saber que hay diferentes escenarios en los cuales los pacientes neuromusculares pueden tocar nuestra puerta ¿cierto? sin que necesariamente sea el cuadro de debilidad muscular obvio este va a ser el más frecuente pero pueden entrar por otras vías pueden entrar por otras especialidades y tenerlo en mente dentro de los diagnósticos diferenciales ¿listo? ahora como les decía grupalmente no son tan raras es una buena razón cuando hablamos específicamente de enfermedad de Pompe pues no estamos hablando de la más frecuente de las enfermedades neuromusculares entonces debe haber otra buena razón que no sea frecuencia para que sea importante para nosotros hablar de enfermedad de Pompe y si la hay y se las voy a mostrar entonces lo primero es esto ¿sí? y es que como modelo de enfermedad de miopatía metabólica la enfermedad de Pompe es un modelo ¿sí? es un modelo fue digamos de las de las primeras enfermedades neuromusculares en las que hace varias décadas básicamente en la década de los 60 intentaron empezar con un tratamiento modificador de enfermedad ¿sí? que en ese ensayo inicial que hicieron en los 60 la terapia de reemplazo enzimático que emplearon no funcionó y digamos que eso estuvo varias décadas literalmente sin sin mayor avance pero fue una de las primeras enfermedades para las cuales eso se hizo y adicionalmente después de todo eso de esas décadas finalmente es realmente la primera enfermedad neuromuscular para la cual hubo aprobación en el año 2006 de la FDA de una terapia de reemplazo enzimático ¿sí? que está disponible es decir estamos a 2021 2006 llevamos 15 años de tener un medicamento aprobado para el tratamiento específico de esta enfermedad entonces esa es otra razón para pensar en enfermedad de PAMP entonces dijimos no es la más frecuente pero como enfermedad es un modelo y es una de las que tiene tratamiento y nosotros generalmente pensamos en las más graves ¿verdad? y que requieren un manejo específico puntual para salvaguardar la vida ¿cierto? o las que eventualmente tienen alguna forma de tratamiento y la calidad de vida de ese paciente va a depender de que yo haga un diagnóstico e inicie un tratamiento oportuno ¿listo? en relación con eso del tratamiento pues saber que el mundo de las enfermedades de los musculares avanza rápido y esperemos que siga avanzando muy rápido cada vez más y que cada vez existan más opciones de tratamiento farmacológico para otras patologías saber también que así no hay un tratamiento farmacológico específico siempre va a haber algo que hacer y ahí otra vez ustedes son muy importantes la mayor parte de pacientes con enfermedades neuromusculares incluidos los pacientes con enfermedad de pompe fallecen de complicaciones cardíacas o respiratorias ¿sí? y el manejo de esas complicaciones cardíacas o respiratorias termina condicionando no solo su calidad de vida sino también su expectativa de vida entonces esta es la segunda razón por la cual a mi concepto es importante hablar de enfermedad de pompe bueno para decir que dentro de todo pues hay como una simbiosis ¿no? entonces los laboratorios a veces nos ofrecen cosas que a nosotros nos sirven ¿sí? entonces en el caso de la enfermedad de pompe ellos nos ofrecen una herramienta diagnóstica para que cuando tengamos una aplicación como tal realmente cuando tengamos la sospecha lo podamos hacer de forma gratuita y nos ayudan a procesar las muestras hay diferentes tipos de pruebas no solamente para enfermedad de pompe sino para otras enfermedades en las cuales tiene impacto ¿sí? entonces está la herramienta el que la necesite usar la puede usar y ahora vamos a hablar un poquito porque como me contaron esta no es la o sea esto ya lo habían comentado en una charla previa de qué es la enfermedad de pompe y cómo se manifiesta vamos a dividirlo en dos partes la primera parte es lo que es la enfermedad de pompe infantil ¿cierto? y los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de pompe infantil y la segunda parte va a estar dirigida a los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de pompe algunos dentro de población pediátrica los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de pompe en población adulta no voy a inducirles una sobrecarga cognitiva con toda esa información pero sería interesante en algún momento discutirlos a futuro porque como vemos en esta gráfica pues básicamente la enfermedad de pompe clínicamente son muchas enfermedades en una o sea puede manifestarse fenotípicamente de forma diversa de acuerdo a básicamente la cantidad de actividad residual de la enzima que nos quede y de acuerdo a eso pues en el momento de la vida en que se manifieste ¿cierto? entonces hay varias formas de clasificar clínicamente la enfermedad de pompe una forma es hablar de la enfermedad de pompe de inicio infantil ¿cierto? que son los pacientes que tienen que empiezan sus síntomas en el primer año de vida ¿cierto? y las enfermedades de pompe de inicio tardío que aparecen sus síntomas desde después del año y en general hasta la vida adulta ¿sí? en todo este espectro de enfermedad el problema termina siendo el mismo y es que ese glucógeno no se degrada se acumula se forman vesículas en el músculo esto es una biopsia muscular de un paciente con enfermedad de pompe y por procesos varios que incluyen autofagia y demás pues se termina destruyendo la fibra muscular listo esta diapositiva generalmente se las muestro y ¿por qué se las muestro? porque vamos a empezar a hablar de diagnósticos diferenciales de enfermedad de pompe por edad de presentación ¿sí? y la enfermedad de pompe como una enfermedad neuromuscular sigue teniendo el mismo orden que cualquier otra enfermedad neuromuscular para hacer un abordaje diagnóstico ¿listo? y es este entonces hay que tener un orden y ese orden nos ayuda a encontrar respuestas primero que la herramienta diagnóstica más útil que tiene cualquier paciente son ustedes nosotros ¿sí? las personas que nos esforzamos por aprender de ellos de sus enfermedades y que los queremos ayudar buena parte de las impresiones diagnósticas van a salir de una adecuada historia clínica con énfasis en algunas cosas en particular un examen que en este caso aparte digamos del examen neurológico formal para la edad de cada paciente debe tener unas peculiaridades del examen neuromuscular entre más nosotros más conozcamos de anatomía neuromuscular de semiología neuromuscular vamos a poder ser más precisos en esas impresiones diagnósticas que generamos ¿sí? con esa historia clínica y con ese examen físico vamos a generar una sospecha sindromática topográfica ¿cierto? entonces ya dijimos es una enfermedad neuromuscular está localizada en tal parte de la unidad motora si estamos pensando en pompésimos está en el músculo y de acuerdo a eso sí empleo mis herramientas diagnósticas adicionales aquí va el mensaje que estamos en una en una era de de explosión molecular que es supremamente útil para nosotros pero incluso las pruebas moleculares ¿sí? deben ir enfocadas a una sospecha diagnóstica que yo tenga ¿sí? en este caso en particular pues de enfermedad de pompe o de las cosas que se parecen al pompe si yo no hago ese enfoque probablemente no voy a lograr llegar nunca al diagnóstico y en este caso en particular que es una enfermedad que tiene una opción de molécula modificadora de enfermedad puntual pues el paciente no va a poder tener acceso a él ¿listo? vale entonces dentro de esta charla que yo generalmente le doy de aproximación general a las enfermedades neuromusculares discutimos que hay algunas cosas puntuales de la historia clínica del examen físico y esas pruebas diagnósticas que nos ayudan a enfocar a los pacientes con enfermedades neuromusculares ¿sí? volviendo al asunto y con esto que acabamos de ver esta no es la excepción entonces dentro de esas claves de la historia clínica saber que la enfermedad de pompe como miopatía metabólica la forma de presentación dependiendo de la edad va a tener unos síntomas que son generalmente negativos de acuerdo a la forma de presentación de una edad de inicio particular ¿cierto? una velocidad de progresión que va a ser bastante diferente entre esa enfermedad de pompe infantil y la forma tardía y ese compromiso de otros órganos y sistemas también va a depender de eso de si es una forma infantil o tardía en este punto y como yo sé que ustedes ya han discutido esto o sea de cómo se presenta clínicamente un lactante con una enfermedad de pompe infantil y cómo son las presentaciones la presentación o digamos los síntomas de una enfermedad de pompe de inicio tardío quisiera que alguno de los asistentes levantara la manito y nos diera como sus memorias que recuerda de que es lo típico de esa enfermedad de pompe infantil por favor entonces el que desee participar está bienvenido y nos van a ayudar a darle la palabra caracteriza la clásica por cardiomegalia hepatomegalia sí muy bien dice algo más el comentario no señora muy bien entonces para la doctora que hizo el comentario sí señora entonces dentro de las cosas distintivas de la de la forma de presentación infantil están esas que acaba de decir la doctora sí entonces aparte digamos del compromiso muscular es muy característico el compromiso de tipo cardíaco sí y las visceromegalias entonces dentro de esa enfermedad de pompe infantil hay una forma clásica y no clásica la forma no clásica es aquella que de entrada no tiene la la cardiopatía hipertrófica que termina en una fase dilatada que tiene la clásica las la forma de inicio tardío tiene un espectro de presentación que es mucho más amplio el que ya vamos a hablar más adelante sí entonces vamos a empezar por aquí por lo que es la enfermedad de pompe infantil y los diagnósticos diferenciales de esa enfermedad de pompe infantil entonces para recordar pues es una enfermedad de tipo catastrófico sí el inicio de los síntomas es muy temprano muy temprano es que inicia alrededor de entre antes de los dos primeros dos meses y tiene una expectativa de vida que en general es inferior al año una cosa así súper característica dentro de las otras enfermedades que en este grupo etario pueden dar síntomas similares lo que decía la doctora de la cardiopatía hipertrófica sí que es algo muy muy del pompe sí porque ya vamos a ver dentro de los diagnósticos diferenciales por ejemplo una atrofia muscular espinal tipo 1 que no es lo usual que se presente que no sea cardiopatía hipertrófica otras manifestaciones clínicas que da esa enfermedad de pompe infantil incluyen dificultades en la alimentación o sea disfagia por esta vía los pacientes pues no logran alcanzar sus objetivos pondestaturales tiene un patrón de debilidad de la musculatura axial proximal muy característico en contra la musculatura respiratoria que también nos ayuda a diferenciar otras patologías en el caso particular del pompe infantil el músculo que está más afectado de entrada es el diafragma ¿sí? a diferencia por ejemplo de la atrofia muscular espinal tipo 1 donde básicamente ellos respiran a través del diafragma los niños con enfermedad de pompe infantil pues tienen una debilidad diafragmática muy marcada tienen debilidad muscular esa debilidad muscular en el lactante menor la encontramos básicamente por observación en la mayor parte de los casos ¿no? entonces la debilidad proximal en un lactante se va a observar como una disminución de la calidad de los movimientos espontáneos de ese lactante con disminución de sus movimientos antigravitatorios y en este caso asociados a hipotonía cuando vemos la clasificación de la hipotonía siempre volvemos a ese concepto de lo que es la hipotonía central y la hipotonía periférica ¿no? en este caso es una hipotonía periférica entonces hipotonía más debilidad con hiporreflex es una hipotonía periférica ese glucógeno se deposita no solamente en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético sino en otros órganos y sistemas que esto es lo que nos explica porque tienen característicamente macroglosia tienen empato esplenomegalia como nos decía la doctora aquí con la lengua hago una pauta publicitaria y es que es importante de verdad ver la lengua ¿sí? porque en este caso nos orientaría la macroglosia pero en otro diagnóstico diferencial de esta edad volviendo que es la atrofia muscular espinal el hallazgo de fasciculaciones nos orientaría hacia otra cosa la hipoacusia generalmente como el modo de presentación de estos pequeñitos es tan catastrófico tan severo y de progresión tan rápida muchas veces digamos que la pasamos por alto pero está claro que pueden tener hipoacusia muy importante y sobre todo en la medida en que van sobreviviendo digamos nos queda más tiempo para detectarla por compromiso de diferentes puntos de la vía auditiva tienen osteoporosis y pues como la enfermedad empieza tan temprano pues su desarrollo motor de entrada es muy mal ¿sí? bueno entonces teniendo claro teniendo en mente cómo se manifiesta un pompe infantil vamos a ver otras enfermedades que clínicamente se le parecen mucho ¿sí? y que no son pompe pero se parecen y que deben tenerlos en mente bueno entonces dentro de esos grupos de enfermedades vamos a hablar primero de otras enfermedades neuromusculares ¿sí? y de esto que está acá abajo se lo voy a mencionar básicamente con este tablito o sea nos vamos a quedar en este punto de aquí sobre todo que son otras enfermedades que cursan con hipotonía habilidad proximal progresiva reflexo insuficiencia respiratoria desde el punto de vista de otras enfermedades neuromusculares para saber que el diagnóstico diferencial de esa pompe infantil no son solamente enfermedades neuromusculares hay otras condiciones que también pueden dar un cuadro clínico parecido y este me parece particularmente interesante para tener en mente y es el hallazgo de hipotonía con macroglosia ¿sí? que puede estar en enfermedades otras enfermedades genéticas como la trisomía 21 ¿cierto? que usted tiene la macroglosia y tiene la hipotonía en el caso particular de la trisomía 21 usted tendría una diferencia y es que usted puede ser hipotónico sin ser débil que es el caso típico de los niños con Down usted tiene una hipotonía que no es periférica es central en un niño que no tiene debilidad pero es severamente hipotónico y tiene macroglosia pero en este segundo diagnóstico diferencial que es el hipotiroidismo si el hipotiroidismo le puede dar todo le puede dar la macroglosia le puede dar la hipotonía incluso la hipotonía periférica y le puede dar una miopatía por el mismo hipotiroidismo entonces ojo que aparte de hacer cosas tan específicas como por ejemplo determinar el funcionamiento determinar la actividad de una maltasa ácida no se nos pueden pasar cosas básicas como mirar la función tiroidea ¿listo? dentro de ese diagnóstico diferencial de ese flopping infant que es la forma de presentación clásica del pompe infantil más las otras peculiaridades que estamos diciendo otras enfermedades de tipo metabólico que pueden generar es un cuadro similar al del pompe infantil incluyen enfermedades del pericisoma de la mitocondria ¿sí? saber que en este tipo de enfermedades metabólicas tienden a haber otras manifestaciones sistémicas ¿sí? dependiendo de cuál sea el organelo comprometido como por ejemplo el cabello los peroxisomas la parte visual el sistema nervioso central en muchas de las mitocondriales y quizá el último punto para tomar de esta diapositiva como tal es ver como varias enfermedades donde el compromiso cardíaco es el eje central pues también entran dentro del diagnóstico diferencial de una enfermedad de pompe ¿sí? desde patologías cardíacas congénitas ¿sí? hasta por ejemplo miocarditis de tipo infeccioso una cosa importante que se la digo un poco desde la experiencia les contaré mi primer trabajo como neuropediatra fue en Bucaramanga en la fundación cardiovascular que es un sitio que maneja un gran volumen de patologías de tipo cardiovascular en lactantes menores y todos asuntos de alta complejidad cuando uno está en un ambiente de práctica de ese tipo observa con mucha frecuencia niños con cardiopatías severas que tenemos sospechas etiológicas que a veces no son tan fáciles de confirmar o que no se confirman nunca por ejemplo entonces decimos este paciente lo que tiene es una enfermedad de chagas estamos en Santander fijo es una enfermedad de chagas pero nunca se le encontró el dicho su chagas ojo puede ser una enfermedad diferente incluyendo dentro del diferencial en el lactante menor la enfermedad de pompe y cuando no llega el segundo caso porque el primer caso nos pasó desapercibido es que retrospectivamente llegamos a esa conclusión entonces tener muy presente en las UCIs en los servicios de cardiología esos pacientes que tienen cardiomegalia que tienen una cardiopatía una cardiomepatía hipertrófica una cardiopatía en fase dilatada y que no sabemos la etiología que uno de los diagnósticos diferenciales que entra es la enfermedad de pompe ¿listo? bueno ahora después de esto nos vamos a basar en este cuadrito que son otras enfermedades neuromusculares que clínicamente se parecen al pompe es decir que nos da un niño con hipotonía con debilidad proximal progresiva con arreflexia y con síntomas de tipo respiratorio entonces nos devolvemos a nuestro concepto de la unidad motora y vamos a cogerla en orden entonces lo primero que vamos a mirar es la elastamedular anterior ¿sí? la motoneurona salva y dentro de este grupo etario que es el lactante menor pues nuestro principal diagnóstico diferencial va a ser la atrofia muscular espinal entonces les pido el favor hay solamente como dos videitos de pacientes por favor no grabarlos y no tomarles fotografía por respeto y cariño a los pacientes que nos permitieron estos videitos para compartir entonces vamos a empezar por este una vez más un momento ¿alguna persona que por el chat nos quisiera compartir qué es eso que les mostré si son tan gentiles hola ¿están ahí? ¿alguna persona que nos quiera decir eso cómo se llama? ¿eso que les acabé de mostrar? doctora si quiere poder revisar el módulo de preguntas en el panel de control para ver la gente que está interactuando en la charla les voy a pedir un favor para que sea más fácil si ustedes ven que alguien participa me pueden leer la respuesta ok bueno sí señora gracias hay muchas preguntas o sea listo en relación puntualmente con lo que estoy preguntando ¿alguien se animó a opinar? ¿qué es eso? ¿y por qué? pues están hablando de fasciculaciones de la lengua muy bien excelente mis pediatras súper ¿alguien más dijo algo más? no están completamente en lo correcto entonces este es otro punto de por qué es importante ver la lengua ¿sí? ¿qué esperamos ver en la lengua de un paciente con un pompe infantil macroglosea? ¿sí? no esperamos ver fasciculaciones estas fasciculaciones son actividad muscular espontánea porque hay denervación no es que solo los pacientes con atrofia muscular espinal tengan fasciculaciones ¿no? hay otras enfermedades que también pueden dar fasciculaciones pero si tenemos un lactante menor severamente hipotónico con una debilidad de predominio proximal con disfagia que está conectadito con el medio como vemos en la segunda fotografía que tiene hipo a reflexia y que cuando yo lo observo en un sitio que es fácil de ver como es la lengua yo le encuentro fasciculaciones ojalá que tenga una cpk que sea normal o cercana a la normal generalmente menos de 5S su valor basal y que yo le observo este patrón típico de tórax que es lo que está en la segunda fotografía ¿cierto? que es el llamado tórax en campana para los semiólogos descriptivos si ven este tórax parece una campana adopta esa morfología porque los pacientes con atrofia muscular espinal tienen un diafragma que sirve más que su musculatura intercostal básicamente los AM1 respiran a punta de diafragma a diferencia de los pacientes con pompe y por eso adoptan esta morfología y adicionalmente yo no le encuentro cardiopatía no tiene la cardiopatía hipertrófica que tienen los pacientes con pompe infantil yo digo hombre eso debe ser una atrofia muscular espinal sabiendo que la más frecuente es por déficit de una proteína que se llama el SMN1 y que empezó en ese grupo etario yo digo eso debe ser una atrofia muscular espinal tipo 1 ¿sí? entonces cosas clave para saber si es un pompe infantil así clásico o es un AM1 tipo 1 eso las fasciculaciones el patrón de debilidad respiratoria adicionalmente la parte que decíamos de la cardiopatía de la cardiomiopatía hipertrófica clásica de los pompe infantiles es infrecuente que los pacientes con atrofia muscular espinal tengan cardiopatía ¿listo? si bien el espectro se ha ido expandiendo desde formas de presentación intrauterina hasta formas del adulto la forma que aparece en el lactante menor que sería el diagnóstico diferencial de la enfermedad de pompe infantil no tiene por qué tener cardiopatía entonces una cosa que nos ayuda a diferenciar ¿listo? ese sería nuestro primer gran diagnóstico diferencial dentro de esa unidad motora bueno dentro del diagnóstico diferencial del nervio periférico y de la unión neuromuscular ese es un tema muy bonito que nos daría para una charla completa solito pero para decir que si bien es cierto que hay neuropatías hereditarias muy severas de presentación muy temprana ¿cierto? incluidas en neuropatías desmielinizantes muy severas no es de esperarse que una neuropatía hereditaria severa se presente por ejemplo con la cardiopatía hipertrófica del pompe ¿cierto? ni que tenga esa debilidad de la musculatura respiratoria principalmente afragmática no es lo que hay que esperar hablando específicamente de la unión neuromuscular saber que existen un grupo de enfermedades que se llaman las miastenias congénitas que tienen una forma de presentación que es muy grave muy severa que pueden tener un tratamiento específico que es un tratamiento de bajo costo y que si lo sospechamos se pueden llegar a tratar y nos vamos a enfocar en el músculo ¿sí? en las otras enfermedades que afectan al lactante menor que hacen parte de ese diagnóstico diferencial del pompe y que están como tal en el músculo ¿listo? entonces hay varias enfermedades en este grupo etario en el músculo una de ellas se llaman las distrofias musculares congénitas entonces ese concepto de que es una distrofia muscular ¿cierto? es un concepto que viene de hace varias décadas básicamente de hallazgos histopatológicos en los cuales en la distrofia por hallazgo de histopatología se sabe que hay un un proceso de degradación y regeneración y reemplazo de ese tejido músculo esquelético por tejido fibroadiposo ¿sí? eso es una distrofia entonces un proceso de ruptura de la fibra muscular con regeneración con una reparación incompleta y con un reemplazo fibroadiposo de ese músculo ¿listo? dependiendo de en qué momento de la vida aparecen los síntomas de esa distrofia muscular pues se pueden clasificar de varias formas es más en lo que queda de esta charla van a ver que vamos a hablar un poquito de distrofia muscular es congénita de lo que es la distrofia muscular de Duchenne de lo que son las distrofias de cinturas para todas esas este concepto que les acabo de decir sigue aplicando una enfermedad en la cual se rompe la fibra muscular se regenera parcialmente hay un proceso de destrucción y de reemplazo fibroadiposo de la fibra muscular cuando esos síntomas aparecen en los primeros dos años de vida ¿sí? estamos hablando de una distrofia muscular congénita clave es a saber entonces hay varias distrofias musculares congénitas ¿cierto? algunas caben dentro del diagnóstico diferencial digamos por el tipo de presentación o sea por el cuadro de debilidad dependiendo del tipo de distrofia muscular que puede ser o no de predominio proximal ¿cierto? pero una cosa aquí súper importante es esta una el corazón dentro de las principales distrofias musculares congénitas no todas obviamente hay excepciones y esto es un grupo de enfermedades muy grandes no es frecuente que se presente como una cardiomiopatía hipertrófica en el lactante ¿sí? como vimos es uno de los síntomas principales del pompe infantil hay algunas de estas distrofias musculares congénitas que pueden dar manifestaciones cardíacas entonces solo para poner un ejemplo por ejemplo esta que está acá que son las laminopatías pueden dar problemas cardíacos pero generalmente además de efectos de conducción cardíaca que una cardiomiopatía hipertrófica muy severa con la reducción del tracto de salida que es lo que da el pompe compromiso respiratorio ese patrón de debilidad específico del diafragma y severo del diafragma no es lo frecuente en general en ninguna de las distrofias musculares congénitas como tal si bien hay distrofias musculares congénitas que por el tipo de por el patrón de músculo que afecta los síntomas respiratorios y las infecciones respiratorias de curso típico a repetición pueden ser una de las principales formas de presentación ¿sí? entiéndose unas que están por aquí que dan un compromiso que es muy axial muy de la musculatura paravertebral y de los músculos flexores y extensores cervicales y demás incluida una por acá que se llama la selenoproteína que va a ser parte del diagnóstico diferencial de la enfermedad de pompe no solamente aquí en el lactante sino en niños más grandecitos y en escolares ¿sí? pero no es lo más frecuente saber que también hace parte del diferencial pero no es lo más frecuente estas tablas que son muy bonitas solo para decir que hay muchas distrofias musculares congénitas pero que sí que evidentemente dentro de los niños que tienen un compromiso respiratorio que es muy severo desde el nacimiento o en la lactancia además de la enfermedad de pompe hay enfermedades primarias de músculo diferentes las que estamos hablando ahorita eran distrofias musculares congénitas hay algunas miopatías congénitas que es otro concepto que viene de la histopatología o sea el estudio microscópico del músculo en el cual hay cambios en esa configuración histológica del músculo sin que necesariamente sean ruptura de la fibra con regeneración y reemplazo fibro adiposo de la fibra ¿sí? y dentro de ellas algunas específicamente algunas miopatías congénitas pueden tener un curso de presentación similar con falla respiratoria severa incluidas un tipo de enfermedades de miopatías congénitas que se llaman por ejemplo miopatías miotubulares otro tipo de distrofes musculares que es la enfermedad de Steiner que por ahí con algunos de ustedes hemos tenido la posibilidad de hablar saber que dentro de las miopatías congénitas ya no de las distrofes sino de las miopatías congénitas esas enfermedades que afectan estructuralmente el músculo hay algunas que pueden también dar una cardiomiopatía que en este caso sí se aparecería la del pompe ¿sí? pero ellas tienen unas peculiaridades ¿sí? entonces hay unos genes que se llaman la miocina 7 la titina dice que está por ahí que es el acta 1 son enfermedades que predominan enfermedad cardíaca pero que es muy raro encontrarlas en la presentación de un pompe infantil ¿sí? porque estamos hablando en este caso que son lactantes expectativa de vida menos de un año estas enfermedades que están aquí si bien están descritas en población pediátrica tienden a dar por ejemplo una debilidad muscular que es más distal en algunos casos y además tener una forma de presentación más tardía bueno esta diapositiva era simplemente al final para ver que en todos los diagnósticos diferenciales ¿cierto? aparte del cuadro de debilidad con hipotonía periférica siempre tenemos que explorar por el compromiso sistémico por si hay compromiso de otros órganos y sistemas para pensar por ejemplo en otras miopatías metabólicas como las mitocondriales y las peroxisomales y siempre 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 debemos estar seguros de que haya o no compromiso cardíaco y de tipo respiratorio bueno entonces aquí yo les tenía un par de preguntitas chiquitas ¿listo? como estamos sin audio también les pido el favor las personas que quieran participar a través del foro se los agradezco mucho para que esto sea un poco más interactivo y es ¿cuál cree usted que es el papel del pediatra cierto general en la atención de estos pacientes pediátricos con enfermedades neuromusculares y esta segunda que me interesa particularmente y es si alguno de ustedes ha tenido digamos ya la experiencia personal de vivir en carne propia lo que es la atención de un paciente con enfermedad de pompe infantil y que nos podría contar al respecto entonces les pido el favor a las personas del equipo si algún doctor o doctora participa a través del chat que nos lean su percepción o su comentario gracias sin temor no se preocupen si tampoco no han tenido una experiencia personal puntual pero quieren comentar algo de la percepción que ustedes tienen sobre su importancia en la atención de estos pacientes es bienvenida su comentario bueno doctora por aquí responden diagnóstico temprano con un muy buen examen físico y neurológico y además identificación temprana de los signos y síntomas de estas condiciones para referir rápidamente muy bien totalmente de acuerdo lo que yo les decía a ustedes son la puerta de entrada si ustedes lo sospechan lo sospechamos todos si de pronto el paciente ustedes no lo sospechan pues ninguna persona se da cuenta ustedes son pero fundamentales muy bien también escriben papeles del pediatra estar pendiente de su esquema de vacunación manejo de cuadros respiratorios eso es muy cierto a veces cuando uno hace el ejercicio por ejemplo de los pacientes que llegan a junta enfermedad neuromuscular cierto que uno coge sistema por sistema que falta a veces cosas como estas que son muy muy básicas nos pueden pasar por alto entonces desde por ejemplo saber en este caso actual de la pandemia COVID que los pacientes con enfermedad neuromuscular incluyendo los pacientes con enfermedad de pompe por sus características anatómicas y por las características propias de su enfermedad neuromuscular sobre todo una como estas donde sabemos claramente que el compromiso respiratorio predomina y el compromiso diafragmático es tan severo que ellos tienen todas las de perder en caso de contraer COVID o otra enfermedad de tipo respiratorio así sea población pediática es más yo les puedo contar desde mi experiencia personal que ya he tenido el triste caso de varios pacientes muy queridos que en esta pandemia se han ido siendo niños pues porque como parte de su enfermedad neuromuscular tenían factores de riesgo anatómico para un pronóstico adverso y ahí ese punto de la vacunación es muy importante discutíamos como por ejemplo la vacunación para influencia estacional cierto me corregirán si una cosa que es inapropiada tiene en este momento por plan de vacunación una edad de alrededor de los 5 años pero en patologías neuromusculares como esta van a requerir su esquema de vacunación así no tengan necesidad porque por la predisposición específica a evoluciones tórpidas atípicas de las enfermedades respiratorias entonces totalmente de acuerdo con el doctor la doctora que dijo eso la vacunación es muy importante y cuando se hace la atención de las complicaciones respiratorias de ellos saber que un paciente con una enfermedad neuromuscular que tenga una debilidad severa de la musculatura respiratoria en este caso el diafragma puede estar en inminencia de falla ventilatoria y usted no le va a dar signos de dificultad respiratoria es más puede que ni siquiera esté hipoxémico que usted lo que le encuentre sea hipercarnia entonces eso es algo que hay que tener en cuenta siempre les cuento la historia de una de una pacientica con una atrofia muscular espinal digamos que aparentemente desde el punto de vista de oximetría eso se veía estable y en un lapso de dos horas falleció eso puede pasar en general con los pacientes con enfermedad neuromusculares incluido pompe donde predomina el compromiso respiratorio el deterioro respiratorio puede ser muy rápido cierto entre comillas medio suito y puede que no de signos de dificultad respiratoria aunque sea en inminencia de falla entonces es súper importante esa parte siempre lo diré yo quisiera poder participar en las revisiones de tema de mi amiga anemóloga la doctora Villamil porque tenemos mucho que aprender desde el punto de vista de anemología para poder ayudar a estos pacientes no sé si alguna persona de pronto ha tenido una experiencia como tal con un paciente con pompe infantil que ya haya tenido la posibilidad de ver algún paciente y participar en su atención bueno doctora le voy leyendo otro otra interacción dice como pediatras somos el pilar para el diagnóstico teniendo una sospecha clínica adecuada que nos lleve a buscar estas enfermedades y posteriormente que se realice el diagnóstico somos los pediatras los que encaminamos el manejo multidisciplinario que requiere el paciente sí totalmente de acuerdo ustedes son la base de todo listo dice la herramienta más importante en el estudio de estas enfermedades son la anamnesis y el esclínico detallado todo para lograr el síndrome el diagnóstico síndromático sí señor muy bien totalmente de acuerdo escribe he tenido otros pacientes no pompe pero sí con distrofia muscular de duchenne y es muy impactante a sabiendas del pronóstico de estas patologías sí una cosa que generalmente le bueno creo yo que uno como ser humano le impacta mucho es ver esa discrepancia entre ese desempeño digamos social y cognitivo con la severa limitación funcional y motora que tienen porque en general la mayor parte de pacientes con enfermedad neuromuscular en su esfera cognitiva es normal sí entonces cualquier cosa que podamos hacer por mejorar su calidad de vida verdad que lo van a agradecer bueno entonces después de toda esta información una linda imagen del río Cien en París vamos a empezar nuestra segunda parte que es básicamente hablar un poquito de enfermedad de pompe de inicio tardío básicamente la de inicio juvenil no vamos a hablar tan puntualmente de la del adulto y de algunas enfermedades que hacen parte del diagnóstico diferencial de ese pompe inicio tardío realmente les voy a tocar tres porque el diagnóstico diferencial es muy amplio pero les voy a hablar de las que con mayor frecuencia digamos se nos pueden presentar en la clínica como un reto diagnóstico diferencial entonces ahorita hablamos de peculiaridades de la historia clínica entonces de la edad de aparición del tipo de síntomas y de la velocidad de progresión entonces dijimos con un pompe infantil hipotonía debilidad hipoarreflexia manifestaciones sistémicas compromiso cardíaco respiratorio severo inicio temprano progresión rápida muerte rápida y un patrón de habilidad que es proximal pero verlo en un lactante tal vez no es tan fácil pero sabemos que es proximal cuando hablamos de pompe de inicio tardío pues así como en el de inicio infantil digamos un hallazgo estrella así central era la cardiopatía hipotrófica en este pompe inicio tardío un hallazgo muy importante es el tipo de debilidad en la medida en que el amo es más fino con la anamnesis porque el predominio de una habilidad es si es proximal o si es distal terminamos viéndolo reflejado en el motivo de consulta ¿cierto? en las limitaciones que tiene esa persona dentro de su vida cotidiana entonces por ejemplo una persona que tiene dificultades para subir escaleras para levantarse de una silla es una persona que tiene una habilidad de predominio proximal a diferencia de una persona que tiene por ejemplo dificultades para botonarse para abrir cajas o para escribir que es una habilidad más distal uno puede ser aún más específico que eso entonces uno puede decir ¿qué grupo muscular está afectado primero que otro? ¿qué grupo muscular predomina el compromiso en una etapa temprana de la enfermedad? y eso le puede uno ayudar a orientar qué enfermedad neuromuscular es ¿sí? y eso uno lo puede hacer por clínica por imágenes que es un área que yo espero que nuestro país cada día crezca más que es el área de la resonancia magnética musculoesquelética que es una medida objetiva de evaluar músculos que son de difícil acceso por ejemplo que son músculos profundos y de establecer patrones de debilidad y ya entonces esta imagen para recordar que cuando hacemos un examen músculo esquelético tenemos músculos en todos lados 50% de nuestro cuerpo es músculo entonces generalmente nosotros hacemos un examen que es el paciente sentado en la camilla evaluamos de pronto por aquí un bíceps evaluamos un iliozoas un cándice femoral y ese fue nuestro examen músculoesquelético entonces para saber que no que nos toca ser más amplios que en esa exploración semiológica debemos evaluar algunos músculos que son muy importantes y que en la práctica cotidiana no hablamos entonces por ejemplo hablamos de la musculatura cervical incluidos los flexores del cuello que hablando específicamente de enfermedad de pompe son uno de los músculos que se afectan más temprano ¿cierto? en el pompe de presentación pediátrica que tienen un compromiso más severo tenemos que saber que también pues toda la parte de compromiso función vulvar y respiratoria ahí está implicada el músculo ¿sí? entonces la debilidad también y particularmente enfermedades como el pompe va a estar presente ahí en esa parte que es muy proximal y la otra cosa es saber que el examen del niño debe ser dinámico entonces no nos sirve solamente examinarlo sentado en la camilla y entre más pequeñito sí que es más cierto sino que necesitamos verlo caminar subir escaleras idealmente correr agarrar objetos girarse ¿sí? para realmente poder dar uno una idea de esa debilidad que patrón anatómico tiene y orientarnos ¿listo? típicamente de acuerdo al grupo muscular que esté afectado eso nos puede orientar en qué parte de esa unidad motor está el problema e incluso cuando ya sabemos que la enfermedad es específica del músculo nos puede orientar a qué enfermedad del músculo es ¿listo? entonces acá están solamente algunos ejemplos de patrones de debilidad voy a tocar dos cositas puntualmente y es que la mayor parte de las enfermedades que afectan el músculo nos dan un patrón de debilidad que es proximal en lo que llamamos la cintura pélvica y escapular eso es lo más frecuente cuando tenemos una enfermedad de tipo muscular pero por ejemplo el pompe ¿cierto? que es una enfermedad muscular una miopatía metabólica si va a tener un compromiso que es también proximal como en general las distorsiones de cinturas ¿sí? va a tener unos ciertos músculos que están más afectados que ya se los voy a mostrar que nos orientan para pensar que en ese caso es pompe otra cosa importante acá no está el dibujito pero si yo les colocar el patrón de debilidad de la enfermedad de motoneurona más frecuente que hay en la población pediática que volviéndonos otra vez es la atrofia muscular espinal por déficit de SMN1 imagínense que el patrón de debilidad también es proximal ¿sí? entonces para saber que si bien son dos enfermedades digamos que anatómicamente las tenemos una de un lado y otra del otro ¿no? entonces motoneurona alfa o compromiso primario del músculo a la exploración física tienen bastante parecido en este caso una debilidad de predominio proximal ¿listo? en las enfermedades que son primarias del nervio periférico ¿sí? el patrón de debilidad si nos orienta un montón y es que tiende a ser un patrón de debilidad que es más distal ¿sí? que es más longitud dependiente diferente del patrón de compromiso del músculo que es lo típico ¿sí? ahora saber que si bien esto es lo más frecuente en el compromiso del músculo pues hay ciertas enfermedades musculares que van a tener compromiso de unos u otros músculos con predominancia y en la enfermedad de Pompeo lo vamos a discutir un poquito más concienzudamente como en dos diapositivas ¿listo? saber que la forma en que se manifiesta esa debilidad muscular en el caso pues de la enfermedad de Pompeo y otras enfermedades neuromusculares que se presentan en niños en poblaciones en preescolares y escolares son se van a ver no solamente a través de las consecuencias funcionales que era lo que les está diciendo dificultad para subir bajar escaleras para levantarse una silla para correr sino también en relación con el rendimiento físico que tienen esos niños con otros pares ¿sí? con niños de su misma edad con el rendimiento que tienen en la actividad física y agreguemos una cosa súper importante a lo que es el preescolar y es esto que es el desarrollo motor dependiendo de qué enfermedad neuromuscular sea y de qué tan temprano empieza esa enfermedad neuromuscular vamos a tener desde niños que tienen un neurodesarrollo inicial que es normal se estancan ¿sí? y luego pierden o niños que simplemente se lentifica el proceso y en algún momento llegan a regresión es muy importante hacer una buena historia de neurodesarrollo para además saber uno a qué velocidad está progresando la enfermedad y dos de verdad en qué momento empezó la enfermedad ¿sí? porque de acuerdo al momento inicio de los síntomas puede ser una u otra y muchas veces los síntomas al inicio son muy sutiles entonces digamos la mamá nos dice no es que el niño dejó de caminar hace dos años hace un año pero cuando uno se devuelve por ejemplo los síntomas venían desde la lactancia entonces nos da una idea de realmente cuándo empezaron las manifestaciones clínicas el desarrollo y hay que preguntarlo con gran detalle ¿listo? esto que les voy a mostrar aquí por favor lo mismo es una paciente que ella muy amablemente nos permitió compartirlo nadie le va a tomar fotografía ni videíto y vamos a ver el videíto mi querida profe Marentes ya daño a la pregunta no mentiras ya dijo nos dijo que era este es un signo de Wobles clásico para saber que generalmente nosotros lo exploramos desde el sedente le decimos al niño siéntate y ponte de pie pero la forma clásica completa de explorarlo es cómo se exploró acá el paciente en decudito supino para poderse levantar se tiene que girar por la debilidad y se levanta sobre su propio eje por pasos dependiendo de que tan grave sea la debilidad puede llegar un punto incluso en que no se levante tener cuidado que no se nos golpee el paciente porque puede pasar y tiene riesgo de trauma este hallazgo semiológico nos está hablando de debilidad de debilidad proximal sobre todo en la cintura pélvica entonces ojo no es patógnomónico de nada entonces si usted tiene Wobles tiene un Duchenne no usted puede tener Wobles y por ejemplo en este caso tener una distrofia de cinturas que es lo que tienen estas hermanitas o usted puede tener Wobles y tener una atrofia muscular espinal entonces es un signo semiológico muy útil pero hay que ver usted qué es lo que está explorando con él y saber que no es específico ni siquiera solamente las enfermedades del músculo sino esas enfermedades que cruzan con una debilidad de la cintura pélvica incluido en este caso la enfermedad de pompe de inicio cardío por ejemplo la distrofia muscular de Huchenne o una forma tardía de hambre ¿listo? bueno entonces después de este recorrer de enfoque general de historia y de exploración física entramos a un montón de letras que solamente se los quiero resumir en lo siguiente y es que si bien en el pompe infantil así clásico dijimos además de la debilidad predomina esa cardiopatía en esta forma de presentación tardía así por muchos años se le ha dicho que lo que predomina es la debilidad ¿sí? y que esa debilidad tiene unas peculiaridades en cuanto a qué músculos están afectados ¿sí? y que si uno tiene la fineza en la exploración semiológica de encontrar un compromiso predominante de esos músculos primero lo podría uno orientar hacia qué es pumping que no es otra cosa ¿sí? entonces dentro de esos músculos los que están más frecuentemente afectados incluyen un compromiso que es muy axial ¿sí? a nivel del cuello en los flexores cervicales que eso en nuestros pacientes pediátricos se ve reflejado en dificultades para lograr un sostén cefálico ¿sí? entonces puede que logren otros sitios de desarrollo no tan tardíamente pero particularmente el de lograr un sostén cefálico les cuesta mucho trabajo porque ese grupo en particular que son los flexores cervicales están muy comprometidos los otros músculos que están muy afectados en enfermedad de pompe son a nivel de la cintura escapular el deltoides el bíceps ¿sí? y a nivel de la cintura pélvica sobre todo los glúteos ¿sí? y algunos de los isquiotibiales obviamente también van a tener compromiso de otros músculos como los hildiosoas por ejemplo ¿sí? pero estos son los músculos que están más frecuentemente afectados ¿sí? y que de forma más temprana están afectados otra peculiaridad con relación a la debilidad muscular que presentan los pacientes con pompe inicio tardío o sea cuyos síntomas empiezan por encima de la tienen ese patrón de debilidad típico de las enfermedades musculares que es más proximal que distal generalmente están más afectados los miembros inferiores que los miembros superiores y tienen una cosa bien particular y es que ellos tienden a hacer un compromiso que es muy axial muy de la musculatura paraespinal musculatura respiratoria musculatura abdominal y parte de ese de ese digamos espectro clínico importante de ellos es ese compromiso respiratorio ¿sí? que no está necesariamente asociado o no está a la par con la debilidad de otros grupos musculares es decir usted puede tener un paciente con enfermedad de pompe caminando y con tracheostomía por ejemplo ¿sí? y puede verlo así es más yo siempre guardo el recuerdo de algunos pacientes con del profe nacimiento ya en Barcelona en reemplazo enzimático que estaban así ¿sí? entonces eran pompes infantiles ¿cierto? que habían logrado y todos el desarrollo caminaban pero tenían su tracheo andaban con su ventilador porque ese compromiso respiratorio no va a la par con el compromiso de otros músculos ¿listo? otras peculiaridades que nos dicen de ese compromiso muscular de los de los pompes tardíos entonces siempre recordar eso que les digo ese compromiso respiratorio es muy muy importante también van a tener compromiso de musculatura vulvar y eso va a implicar dificultades de alimentación disfagia una voz que es nasal así como cosas predominantes en los niños con enfermedad de pompe entonces los músculos más afectados van a ser esto que estábamos hablando los flexores del cuello los glúteos el iliozoa los bíceps y los deltoides y ya entonces típicamente hemos tenido en mente que los pacientes con enfermedad de pompe inicio tardío son esto un modo de entre comillas similar a una distrofia muscular con una habilidad de predominio proximal y ya pero resulta que en esta enfermedad igual que cualquier otra neuromuscular la pregunta es si ya preguntaste por todo lo demás termina siendo una enfermedad sistémica y dentro de esos síntomas sistémicos también están las claves diagnósticas para saber si es pompe o es otra enfermedad de esas que el diagnóstico diferencial es posible entonces en el caso de pompe inicio tardío cada vez se sabe que hay más manifestaciones en otros órganos y sistemas porque ese glucógeno se está acumulando en todas partes entonces cosas importantes volvemos a ese compromiso respiratorio que no está a la par con la debilidad digamos muscular síntomas respiratorios que van desde un síndrome de amniopnea del sueño un síndrome de hipoventilación central una debilidad síndrome de hipoventilación aliviar disculpenme una debilidad que sigue predominando el compromiso diafragmático en relación con otro tipo de músculos respiratorios y compromisos por ejemplo en la efectividad de la tos es decir una de las puertas de entrada de los pacientes con enfermedad de pompe de inicio tardío puede ser esta cuadros respiratorios otra cosa que es súper importante es esta sí un paciente que tiene una debilidad de predominio en cintura sobre todo pélvica pero que aparte de eso tiene un montón de síntomas gastrointestinales que usted encuentra hepatomegalia que le encuentra estreñimiento que le encuentra aparte de eso o estreñimiento o diarrea crónica que tiene una pobre ganancia de peso que tiene disfagia que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico podría ser parte de una enfermedad de pompe entonces mensaje número dos estas dos cosas que son los síntomas gastrointestinales genitorinarios y respiratorios parte de ellos los indaga uno en una buena revisión por sistemas entonces cuando hacemos la historia clínica aparte de una anamnesis completa debemos hacer una revisión por sistemas completa donde abarquemos desde el modo de alimentación el hábito genitorinario gastrointestinal y un interrogatorio completo del sueño si queremos sospechar compromiso a ese nivel y hacer los estudios que sean pertinentes en cuanto a otras manifestaciones de ese pompe inicio tardío y esto es importante ya digamos que esa enfermedad cardíaca la cardiomiopatía hipertrófica que era el centro del pompe infantil ya no lo es aquí pero eso no quiere decir que los pacientes con enfermedad de pompe de tardía tampoco no tengan ningún tipo de compromiso cardíaco la verdad es que sí pueden tenerlo pero tiende a ser más frecuente en ellos alteraciones de la conducción cardíaca incluyó cosas como por ejemplo el síndrome de Wolfs-Parkinson-White ¿cierto? que como tal la cardiopatía la cardiomiopatía hipertrófica ¿listo? esto fue una cosa que particularmente haciendo esta revisión para ustedes me pareció muy interesante y es que hace algunos años nosotros decíamos pompe y pompe inicio tardío es debilidad muscular y para de contar y sensitivo no hay nada pero cada vez hay más estudios que muestran que también pueden tener compromiso de nervios periféricos incluida la hipofusia neurosensorial que ya les había contado antes incluso neuropatía de fibra pequeña y síntomas de tipo sensitivo también como parte de la enfermedad de pompe en cuanto a manifestaciones musculoesqueléticas entonces otra vez dentro de ese abordaje sistémico podemos tener osteoporosis osteopenia fracturas como ese compromiso musculoesquelético tiende a afectar mucho la musculatura paravertebral es frecuente encontrar casos de escoliosis y un fenotipo específico que se llama síndrome de espina rígida ¿sí? saber que dentro de ese fenotipo síndrome de espina rígida la enfermedad de pompe es un diagnóstico diferencial junto con otras enfermedades varias como por ejemplo las distrofias musculares congénitas eso para decir que la enfermedad de pompe pues termina siendo esto que es una enfermedad sistémica donde sí claro hay unas manifestaciones musculoesqueléticas muy importantes pero tiene compromiso de varios órganos y sistemas ¿listo? es pensar en pompe de inicio tardío debe ser pensar en todo esto y si quiero pensar en otras enfermedades que se parecen a pompe que terminan siendo los diagnósticos diferenciales tengo que tener claro esto en este sentido pues nos ofrecen este algoritmo diagnóstico que nos lo proporcionó en este caso la industria que me pareció útil ¿sí? y es saber que cuando sospecha uno una enfermedad de pompe en un niño ¿cierto? entre uno y 17 años y varias vías de entrada ¿sí? entonces uno es ese fenotipo clásico que tenemos en mente de un niño con una debilidad muscular ¿cierto? donde clásicamente no hay compromiso cognitivo acá en el algoritmo dice pues que no tenemos afectación de la sensibilidad porque típicamente no la hay pero ya acabamos de ver que puede tenerla y que tiene hipoarreflexio ¿sí? pero que adicionalmente a esa debilidad muscular proximal que se va a reflejar funcionalmente con lo que acabamos de ver como el sustencio fálico tardío las dificultades en actividades como subir, bajar escaleras y demás puede tener otro compromiso adicional que uno generalmente no pensaría en una enfermedad neuromuscular promedio que es son los síntomas gastrointestinales ¿cierto? como la diarrea la incontinencia urinaria y ese compromiso respiratorio que es muy importante entonces si uno suma la debilidad muscular proximal con estos síntomas sistémicos incluidos respiratorios gastrointestinales genito-urinarios con un patrón de debilidad que es bien particular que fueron los músculos que acabamos de ver y si uno por clínica o por resonancia musculo-esquelética puede decir los músculos que están más afectados son esos aparte de eso yo le hago un estudio de sangre que es bueno ahorita o aratón que en específico que es la cpk y yo encuentro unos valores que están elevados en un rango que me dice la fibra muscular se está rompiendo activamente que es lo que está acá yo digo esto puede ser un pop inicio tardío y lo debo sospechar y debo hacer pues descartarlo bueno entonces después de tener claro todo esto es decir que es un pop infantil que es un pop de inicio tardío discúlpame de presentación en población pediátrica vamos a ver algunas enfermedades neuromusculares que se pueden parecer y que hacen parte del diagnóstico diferencial en este grupo de tal entonces ya no en el lactante menor sino en preescolares y escolares si nos devolvemos a nuestro siempre útil diagnóstico sindromático topográfico y etiológico y tomamos de nuevo nuestra unidad motoneuronas al panel hasta medular anterior volvemos a la enfermedad más frecuente de motoneurona que nosotros tenemos que son los colores espinales por déficit de SMN1 ¿listo? 30% de ellas tienen una forma de presentación en la cual el paciente logra la deambulación y los síntomas aparecen en el caso del AME tipo 3A entre los 18 meses y los 3 años o en el caso del AME tipo 3B por encima de los 3 años ¿sí? o sea son niños que lograron deambular y que van a hacer una regresión motora y que van a hacer una habilidad de predominio proximal con unas EPKs que generalmente son normales o ligeramente elevadas con hipo A reflexia cosas que nos ayudan a orientar que no es un pompe y que sí es un AME entonces la primera o al revés si quieren verlo que sí es un pompe y no es un AME es el compromiso cardíaco y respiratorio de estos pacientes entonces dijimos en los pompes de inicio tardío sí pueden haber manifestaciones cardíacas más que la cardiomiopatía hipertrófica tienden a haber defectos de la conducción eso no es frecuente encontrarlo en un AME tipo 3 ¿listo? no es frecuente y menos en un paciente que todavía está deambulando y lo otro es el compromiso respiratorio claro que sí los pacientes con atrofia muscular espinal en general en todas sus presentaciones tienen grandes problemas digamos de tipo respiratorio pero no tienen y sobre todo en esta forma de presentación que es el AME tipo 3 mientras ellos todavía preservan la deambulación ese escenario clínico que les planteaba de los pacientes de mi profesor nacimiento que es una persona que camina y que tiene una falla respiratoria crónica que está contra tracheostomía por un compromiso predominante en la musculatura respiratoria eso no es lo que uno espera en un AME uno espera que ese compromiso respiratorio de los pacientes con atrofia muscular espinal vaya apareciendo en la medida en que la debilidad de forma generalizada empeora y que termine siendo una consecuencia final de ese grado de debilidad no espera tener uno un niño que todavía deambule y que ya está en una insuficiencia respiratoria no es lo que uno espera entonces principal diagnóstico diferencial ahí en motoneurona es atrofia muscular espinal bueno voy a saltar aquí rápidamente al músculo listo entonces dentro de los diagnósticos diferenciales de ese AME tardío en el músculo el principal que quiero que nos llevemos para la casa son las distrofinopatías listo entonces ¿por qué las distrofinopatías? pues porque básicamente la distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente de la población pediátrica ¿sí? y adicionalmente a eso es una enfermedad en la cual su curso natural ha permitido cambiar la expectativa de vida desde antes de los 20 años hasta después de los 20-30 años a razón de todas las intervenciones que como cuerpo de salud hacemos ¿sí? que son múltiples que van desde la rehabilitación el esteroide el inicio temprano de la ventilación invasiva ¿listo? adicionalmente saber que a la hora de hacer la aproximación y la consejería genética es diferente hacerla de un pompe que de una distrofinopatía no solamente para el paciente sino para lo que siempre les hablo en relación con las portadoras que hasta el 50% de ellas pueden tener compromiso cardíaco cuando se lo buscamos por resonancia magnética cardíaca entre los 40 y los 50 años entonces por eso me interesa mucho hablar de de las distrofinopatías como diagnóstico diferencial de los pompe de inicio tardío de presentación en población pediática entonces ¿por qué hablo de distrofinopatías y no solamente de distrofia muscular de Duchenne? porque la verdad es que es todo un espectro de presentación ¿sí? los pacientes que tienen un compromiso genético en esa distrofina se pueden presentar desde cuadros de hipersecademia sintomática hasta la distrofia muscular de Duchenne o cuadros por ejemplo de 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 hipersecademia aislada o de compromiso específico cardíaco con una cardiomiopatía dilatada en el caso específico de Duchenne pues nosotros tenemos digamos muy clara la forma de progresar de la distrofia muscular de Duchenne ¿cierto? y sabemos cómo las intervenciones que hacemos modifican esa historia natural y hay una cosa particular en cuanto al compromiso cardíaco y respiratorio entonces me devuelvo otra vez al caso de los niños que caminan contra la crostomía que tienen pompe en el Duchenne si hay compromiso respiratorio claro que si es más de eso mueren y respiratorio pero nuevamente ese compromiso respiratorio aparece de forma progresiva en la medida en que la debilidad muscular avanza es decir usted no espera un paciente con una distrofia de Duchenne que está en una fase ambulatoria temprana o ambulatoria tardía que ya está en una insuficiencia respiratoria no lo espera que eso si lo puede encontrar en un pompe y lo mismo ocurre con el compromiso cardíaco se sabe que la cardiopatía del Duchenne se potencia y se empieza a detectar realmente por estudios imaginológicos sobre todo a partir de los 10 años de edad y de ahí en adelante y que el compromiso digamos tiende a ser más que un defecto de conducción inicialmente un realce subendocárdico o una normalidad de la contractilidad segmentaria pero no usted no espera tener con un Duchenne entrada un Wolf-Parkinson-White que es la manifestación que usted puede ver cardiovascular del pompe entonces esas son cosas que nos orientan a pensar que sea el uno o el otro adicionalmente en cuanto patrón de debilidad esas peculiaridades que hemos visto ahorita en el patrón de debilidad del pompe son diferentes a las del Duchenne usted en un Duchenne no espera tener un compromiso predominante de los flexores del cuello por ejemplo ni ese compromiso que estábamos hablando de musculatura para espinal y respiratoria no este tiene su patrón de debilidad próxima sobre todo de cintura pélvica ¿listo? es diagnóstico diferencial importante aquí en el músculo también otros diagnósticos diferenciales incluyen lo que se ha llamado como las distrofias de cinturas y aquí les pido perdón porque pues estas diapositivas claramente no son mías son de un profe muy querido que es el doctor Andrini Ortiz-Berea que nos ha explicado este tema varias veces y es para volver a ese concepto de que es una distrofia muscular y cuando ya no estamos hablando de distrofia muscular escogénita sino distrofia de cintura entonces hace un rato les hablaba que una distrofia muscular es una enfermedad progresiva en la cual hay una destrucción de esa fibra muscular con un reemplazo por tejido fibroadiposo dijimos si los síntomas aparecen en los primeros dos años de vida vamos a hablar de una distrofia muscular escogénita si aparece por fuera de eso pues es otra distrofia si lo que predominantemente afecta es la musculatura en la cintura escapular o pélvica es lo que hablamos de en relación con una distrofia de cintura una lean muscle disease es una definición muy amplia así como es de amplia se imaginarán la cantidad de genes que están metidos dentro de esa categoría de enfermedad ¿sí? solamente para decir que dentro de este grupo de enfermedades no es que sea lo más que es algo que sí podemos encontrar en pacientes con enfermedad de pompe solo algunas muy específicas pueden causar esa macroglosia incluidas estas que están aquí mencionadas que se llaman las arcoglicanopatías y la fugutinolide protein y también el compromiso cardíaco dentro de este grupo de las distrofias de cinturas solamente algunos las tienen y el mensaje a concluir después de todo esto es que dentro de este gran grupo de enfermedades ¿cierto? que dan debilidad de promenio en cintura pélvica escapular uno de los diagnósticos diferenciales siempre va a ser enfermedad de pompe entonces si usted le llega a un escolar un adolescente que tiene ese patrón de debilidad ¿cierto? que tiene una CPK elevada aparte de pensar en todo este amplio grupo de enfermedades por favor siempre piense en pompe también listo ya para finalizar como les mencionaba al inicio así como las otras miopatías de tipo metabólico hacen parte del diagnóstico diferencial del pompe infantil también lo hacen parte en las en las en las formas de inicio tardío o las presentaciones tardías de enfermedad de pompe bueno después de toda esta sobrecarga cognitiva quiero dejarles un par de mensajitos ya para llevar a casa y es pues lo que hemos venido discutiendo que ustedes son muy importantes que el enfoque que realicen basado en una buena historia clínica una buena exploración física y algunas herramientas diagnósticas pues dan buena parte del que nos llevan años enseñando un enfoque sindromático topográfico y etiológico sigue siendo muy útil cierto que las herramientas diagnósticas se deben utilizar de una forma dirigida que como hablaba algún colega pues ese diagnóstico oportuno se traduce en un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de perfeccionarnos en esas habilidades como semiólogo cierto en esa exploración semiológica que hacemos de nuestros pacientes y que muchas veces el tiempo no nos ayuda a hacer cierto porque digamos una exploración neuromuscular de un niño no se hace en 20 minutos ni en 10 minutos puede que nos tome tranquilamente una hora hora y media hacer una amnesis en un paciente pediátrico el abordaje que se debe hacer es sistémico y que ese enfoque sistémico en enfermedad de pompe nos ayuda mucho recalcando ese compromiso predominante cardíaco en la forma de inicio infantil y sobre todo ese compromiso respiratorio de otros órganos y sistemas como el gastronomuscular la forma de inicio tardío siempre esta cosita que quiero que ustedes es que ustedes como pediatras son muy importantes pensanlo en serio de verdad son muy muy importantes no lo olviden y hay que cumplir y hay que hacer honor a esa responsabilidad que la vida nos ha impuesto para poder ayudar a los niños y pues este es el último mensaje que les quiero dejar acá es que pues somos una comunidad de práctica los unos aprendemos de los otros debemos aprender a trabajar cada vez más en equipo y que en las enfermedades que tienen algún tratamiento específico de tipo neuromuscular que son enfermedades degenerativas progresivas la eficacia de los tratamientos depende del momento en el cual se empiece si eso aplica por ejemplo para enfermedad de pompe para trofia muscular espinal para el inicio de esteroides otro tipo de molécula en distrofia muscular de Duchenne entonces dentro de ese concepto de que hay enfermedades que son urgentes si hay algunas neurológicas y dentro de esas neurológicas están algunas neuromusculares listo esto para decir que si algún día tienen algún paciente neuromuscular quieren hacerme alguna pregunta yo estaría más que feliz de poder conocerlos y si me comparten sus experiencias y algo en lo que yo les puedo aportar con el mayor de los gustos siempre dispuesto a escucharlos este es mi correo electrónico y muchas gracias por su atención que si de pronto hay alguna pregunta que haya salido en el chat en este tiempito les agradezco me la ayudan a leer y la contestamos en este momento doctora tenemos dos preguntas le voy a leer la primera dice son el cansancio y el dolor rasgos característicos de la enfermedad de pompe de la forma tardía pueden hacer parte de los síntomas de presentación si bien como les decía desde el inicio la enfermedad de pompe en general se caracteriza más por estar dentro de esas miopatías metabólicas que cursan con una habilidad muscular permanente y progresiva pero también está escrito que puede tener dolor calambre intolerancia al ejercicio y otra cosa adicional que es nueva y es que pueden tener incluso neuropatía sensitiva que era lo que les estaba mostrando ahorita aunque no es lo que típicamente tenemos en mente como forma de presentación puede estar presente ahora si lo que usted tiene son exclusivamente esos síntomas no es lo primero que usted piensa que sea pompe es decir si usted tiene un paciente que cuando lo examina no le encuentra debilidad muscular no se le encuentra por clínica no se le encuentra por resonancia no se le encuentra por estudios neurofisiológicos y que la queja es que al hacer actividad física presenta mialgias calambres intolerancia al ejercicio lo primero que usted piensa no es un pompe porque no es la forma más frecuente de presentación la forma más frecuente de presentación del pompe es esta que tenemos acá que es el compromiso progresivo hacia el deterioro con debilidad progresiva perfecto preguntan esquema de vacunas completa de historia clínica completa nos permite un mejor diagnóstico identificar ¿cuáles serían las señales del mal pronóstico? señales de mal pronóstico o en relación con qué cosa de pronto el doctor o doctora que preguntó eso específicamente hablando de qué bueno creo que esa persona ya salió por aquí hay otro comentario también una pregunta bueno muchas gracias por la charla excelente el abordaje diagnóstico inicial en niños con sospecha de debilidad u otros síntomas sería inicialmente con toma de CPK total y algo más en cuanto a estudios complementarios sí les voy a compartir un momentito una diapositiva de otra charla que está por aquí ahí siguen viendo mi escritorio ¿cierto? todavía no todavía no la notificación listo ahora sí vale entonces les voy a mostrar aquí una cosita que son los estudios complementarios entonces entonces la CPK es una herramienta útil sí dependiendo de qué tan elevada esté nos habla de fisiopatológicamente qué puede eventualmente estar ocurriendo sí cosas a saber que no es específica sí incluso que hay múltiples enfermedades que no son neuromusculares que pueden afectar esos niveles de CPK ¿cierto? y que adicionalmente hay que tener en cuenta las condiciones de la toma incluso en niños nos pasa muchas veces que los valores se pueden afectar de acuerdo a la dificultad de la extracción de la muestra cuando nos toca anestesia enzimática y el niño hace contracción muscular por ejemplo pero hablando específicamente de enfermedades neuromusculares ¿cierto? ¿cuál es el concepto? es que enfermedades primarias del músculo donde la CPK puede ser normal o sea tener una CPK normal no nos descarta que usted tenga una enfermedad primaria del músculo ¿listo? hay algunas enfermedades del músculo con CPK normales ¿listo? eso aplica dentro de las que hemos hecho diagnósticos diferenciales miopatías congénitas varias distrofias musculares congénitas por ejemplo ahora hay enfermedades que no son del músculo que son por ejemplo de la unión de motoneurona ¿sí? como serían las atrofias musculares espinales por déficit de SMN1 que estarían en esta parte inferior o sea que pueden ser normales o que están elevadas en general menos de 5 veces entonces y aún así no es que sea una enfermedad primaria del músculo sino que hay que interpretarla con todo el contexto para saber que pues en una enfermedad de motoneurona puede una elevación sutil de la CPK ahora cuando tenemos una enfermedad neuromuscular primaria en la cual hay una ruptura de fibras musculares muy importante pues si vamos a esperar niveles de CPK elevados ¿sí? entonces por ejemplo si yo estoy sospechando que mi paciente tiene una distrofia muscular de Duchenne donde sabemos que hay una ruptura pues importante de la fibra no es poder encontrar una CPK normal es más si yo tengo un niño con debilidad proximal con hipoarreflexia no le he hecho estudios neurofisiológicos si le encuentro una CPK normal le digo uy mi diagnóstico de Duchenne se fue por un ladito y de pronto se ha otra cosa incluido un AMI por ejemplo ¿sí? ¿por qué? porque si hay una ruptura masiva de la fibra pues uno espera valores de CPK elevados es más si hay una ruptura aún más masiva de la fibra como lo que puede ocurrir en hiperternia maligna o en miopatías inflamatorias espero ya valores altísimos que me pueden llegar incluso a insuficiencia renal aguda en los casos de rhabdomiólisis entonces sí dentro de las herramientas diagnósticas y complementarias útil está la CPK con esas albedades que acabamos de hacer otros estudios que no son útiles son estos que están acá que son los estudios neurofisiológicos los estudios neurofisiológicos son considerados pues una una extensión del examen neurológico ¿sí? y deben ser tomados así entonces la interpretación de los estudios neurofisiológicos se debe hacer a la luz de esas sospechas clínicas que yo tengo en lo que yo encontré en la exploración general la recomendación que siempre les hago es son complementarios o sea a mí no me sirve hacer la neuroconducción de una extremidad sin hacerlo comparativo y sin hacer electromiografía tengo que hacer lo mínimo comparativo de dos extremidades idealmente en el mismo en el mismo punto ¿cierto? la electromiografía de las neuroconducciones adicionalmente puede ser que de acuerdo el tipo de enfermedad que yo tenga necesite explorar unos músculos específicos ¿sí? entonces por ejemplo si hay alguna sospecha especial que necesite explorar para espinales toca explicarle eso a nuestro colega neurofisiólogo que va a hacer el estudio ¿sí? porque es algo que de rutina no se hace ¿sí? y otros estudios digamos que uno puede utilizar dependiendo del caso van a variar ¿sí? desde estudios por ejemplo pensando en otros diagnósticos diferenciales como distrofias musculares cogenitas y eso neuroimágenes y eso ¿sí? en el caso puntual de todas las enfermedades neuromusculares que hemos visto como diagnósticos diferenciales por ejemplo del pompe de inicio tardío no es que uno de entrada les tenga que ser una neuroimagenator digamos esto va más como de acuerdo al caso y les insisto en este que ojalá este es un recurso que espero que cada día usemos más y que ganemos más experticia y es que la resonancia muscula esquelética de acuerdo al caso puede llegar a ser muy útil ¿sí? en estos diagnósticos diferenciales que hablamos del pompe tardío por ejemplo en las distrofias de cinturas que son tantos tantos genes ¿sí? hay patrones específicos de compromiso muscular que pueden ayudar es más en el caso de la misma enfermedad de pompe tiene hallazgos específicos imaginológicos que el radiólogo entrenado le puede decir uno uy doctor doctora eso es un pompe porque mire el compromiso muscular que le encontré ¿listo? entonces sí la conclusión después de todo esto y lo que nos dijo el doctor es que el enfoque de las enfermedades neuromolusculares en general es semiológico ¿cierto? una exploración física muy consensual muy profunda digámoslo así adicional algunas herramientas diagnósticas complementarias como estas que acabamos de ver y súmenle dentro del compromiso sistémico ¿cierto? ver siempre cómo está la parte cardiovascular y respiratoria siempre siempre bueno que no tiene nada usted dice ya se la explore y no tiene ¿sí? y eso le ayuda a saber qué es o qué no es entonces el floppy infant que describimos al principio y que tiene cardiopatía hipertrófica uno dice ufff eso no fue una me cabe el pompe porque mire la cardiopatía que tiene ¿sí? o el niño que tiene una debilidad de cinturas y que no tiene mayor debilidad de cinturas pero resulta que en los estudios de neumología le encontramos un síndrome hipoventilación alveolar y el niño camina súper bien pero la parte respiratoria está súper afectada eso me puede decir y me puede orientar mire dentro de las del pompe el pompe sí da mucho compromiso respiratorio así la parte de la debilidad no esté tan mal entonces insistir en eso entonces siempre siempre miren cómo está la parte cardíaca y respiratoria cuando ustedes tienen un niño con sospecha de enfermedad neuromuscular como parte también de esa bordoja inicial ¿sí? y de estudios complementarios a realizar bueno doctora hay otros comentarios hay felicitaciones excelente nivel académico y científico muchas gracias doctora Natalia por tan excelente disertación saludos desde Maracaibo Venezuela gracias muy completa y clara disertación y aquí hay otra pregunta que dice muchas gracias doctora ¿por qué en pompe clásico eleva transaminasa? vale entonces cuando nos nos fuimos por allá esa fotografía inicial histopatológica recuerdan que lo que les mostré eran unas fibras musculares todas deformes con unas vesículas que están rellenas o están colmadas de glucógeno hay una alteración como tal estructural de la fibra esa fibra se lleva autofagia y se rompe ¿sí? entonces hay un proceso fisiopatológico de ruptura de la fibra y de degradación de la fibra no solamente por fuerza mecánica sino como les decía por autofagia ¿sí? entonces esa ruptura de la fibra lo que genera elevación de la CFK en ese caso particular listo hay un comentario dolor en miembros inferiores recurrente con hipotrofia muscular en preescolares son signos de sospecha una cosa importante que no toque el tema pero así como digamos nosotros las consecuencias de ese compromiso muscular específico de ciertos grupos lo vemos desde la repercusión funcional y la debilidad también se puede ver en el trofismo ¿sí? alguna vez hacíamos el enfoque retrospectivo de un paciente con una metresa y veíamos como la atrofia muscular sí es cierto que tiene un digamos un patrón diferente el patrón de atrofia muscular al igual que el de debilidad por ejemplo entre una metresa y un pompe no es el mismo como hablábamos de las peculiaridades de que músculos están afectados o no ¿sí? pero sí sí quiero insistir un poco en que aparte digamos del dolor sí la intolerancia al ejercicio es posible en general el pompe se tiende a manifestar como una enfermedad que es progresiva o sea en un paciente que usted no le encuentre en el seguimiento ¿no? porque la primera vez que uno lo ve uno no puede afirmar eso con solo ver una vez al niño pero que en el seguimiento usted no le encuentre esa progresión de la debilidad no es lo más probable si toca pensar en otras pero claro que puede ser una forma de manifestarse listo doctora no tenemos más preguntas más felicitaciones gracias desde Houston, Texas muchas gracias muy interesante su charla doctora Natalia y excelente bueno gracias por estar hasta esta hora con nosotros y ahora nos vamos a ver en otra ocasión buena noche para todos con nosotros y muchas veces estamos vamos vamos esto vamos a 7 vamos vamos a